Muy buenas amigos pescadores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo el material de hard, puse una encuestita por YouTube y a muchos les ha gustado la idea de que trajera el material de hard para enseñaroslo y a eso vengo hoy. Antes de nada quiero deciros que tenemos un sorteo activo, ¿vale? Ya he dicho en Instagram el día del sorteo y lo único que tenéis que hacer es suscribiros a este canal, le dais like a este vídeo y activáis la campanita para todas las notificaciones. Así que con esto, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues lo primero, tengo muchísimo material aquí para enseñaros, pero vamos a ir poco a poco, os voy a enseñar primero las cañas. Son todas hard bousido, en los últimos vídeos me habéis estado viendo pescar con algunas y tengo aquí otro par de modelitos nuevos que todavía no os lo he enseñado. Vamos allá. Vale, este modelito todavía no me lo habéis visto pescar con él, ya lo tengo montado, ¿vale? Lo tengo con un hard carna que ahora también os lo enseñaré. Es la 7,5 extra heavy y la voy a usar para pescar con las cucharas, la voy a usar para pescar con swing buy y la voy a usar para pescar con piquis pesados. Está muy bien, son 7,5, no pesa absolutamente nada y tiene una acción súper, súper potente. El gramo es que va desde 14 hasta 56 gramos. Sí que es verdad que yo ya la he usado y lanzo bastante más de 56 gramos, entonces no sé bien por qué ponen aquí 56, que son 2 onzas, yo creo que puede lanzar perfectamente 3 onzas sin problema, porque he lanzado la cuchara, las alfas, que son de 91 gramos, y las he lanzado sin ningún tipo de problema. Vamos con la siguiente. Bueno, pues esta, ya me la habéis visto pescando alguna vez con ella, es la 7 pies medium, la estoy usando para yerbais y para pescar en superficie, y me va excelente. Para pescar con yerbais tiene una potencia brutal, he estado pescando con yerbais de 25-30 gramos, suspending y sin problema ninguno. Los lanza bien, clava bien, a la hora de luchar con los peces es increíble, tiene muchísima potencia para ser una medium, así que la recomiendo. Bueno, pues esta es la Bousido Fines, también he salido en algún vídeo pescando con ella, la voy a usar para varias técnicas, voy a pescar con ella también en superficie, voy a pescar con ella con yerbais, como habéis visto también estuve el otro día pescando lucetes con ella con yerbais, y tiene muchísima potencia. Lanza 21 gramos, y también la voy a usar para pescar a drop shot, a la split shot, y para pescar a finesse, con vinilitos tipo un fluquecillo, cualquier historia, también la voy a usar. Tiene muchísima potencia, es medium light, pero es un pelín más dura que una medium light normal. Son 7,1. Vamos con otra. Esta, como veis, todavía tiene la etiquetita, todavía no la he estrenado, es la nueva Bousido, especial de este año, 2021, es la especial Jig, ¿vale? Lo pone por aquí en la cañita, especial Jig. Bueno, como veis, aquí está, como os he dicho antes, que la Extra Heavy lanzaba 52 gramos, y me parecía que viene mal ser grafiada, porque esta lanza 52 gramos, y es una Heavy, ¿vale? Es una 7,2, especial para Jig. Probé el prototipo antes de que llegara, y la verdad es que impresionante. Me encantó. Así que esta va a ser mi cañita de Jig. Bueno, pues aquí tengo el carretito Hard Carnar, que me ha encantado, ya os lo he dicho en algún vídeo, y su peculiaridad es que tiene un ratio 7, no tiene mucho peso, y la verdad es que es bastante ergonómico a la mano, para ponerlo con una cañita de casting. Sus pomos son novedosos, y es muy, muy bonito el carrete. Entra bastante hilo también, ¿eh? La verdad es que me ha gustado muchísimo, tiene ruleta micrométrica por fuera, y con el frenito del señuelo, lo podemos calibrar bastante bien. Así que sin duda, va a ser una revelación para este año. Bueno, pues ahora os voy a enseñar un par de carretitos de spinning, no os voy a enseñar el catálogo entero, porque nos volvíamos locos, tenemos muchísimo material en Hard, y os voy a enseñar estos dos carretes, que son los dos que me han llegado a mí, ¿vale? Este es el Hard Revenge, en 2.500, la bobina es como si fuera un 3.000, porque entra bastante, bastante hilo, lo tengo cargado de un Masaru Jek, que ahora después lo enseño, y aquí tenemos el Hard Rec, que es un carretito un poquito más pequeño, para finés, muy bonito, y no pesa absolutamente nada, ¿vale? Es un tamaño 800, a diferencia, el Revenge tiene un poquito más de freno, son 12 kilos de freno lo que tiene, dos apuestas muy buenas, para montar en vuestra cañita de spinning. Bueno, pues una de las novedades que más me ha flipado este año, muchos de los que pescan conmigo, ya se las he enseñado, de hecho ya la han adquirido también, es el nuevo traje polar térmico de Hard, ¿vale? Para pescar desde embarcación, o bueno, la chaqueta la podéis usar desde donde queráis, aquí lo tenemos. Es impresionante. Tenemos, es un traje completamente impremeable, lleva el sistema Osmutech, que lleva Hard, lleva el sistema de cremalleras para que no se enganche, es muy cómodo, muy calentito, y para pescar desde embarcación, cuando tenemos muy poca temperatura, es ideal. Por supuesto, viene acompañado con su peto, aquí lo tenemos. También del mismo material que la chaqueta, con el sistema Osmutech, también lleva bolsillos, lleva el sistema de la cremallera para que no se enganche, y podamos subir y bajar la cremallera muy bien. Ahí está, ¿vale? Sube y baja sin engancharse en ningún sitio, me ha encantado. Esto, para mí, un 10. Como habéis visto en los vídeos, estos últimos de invierno, siempre suelo usar este tipo de traje, es que pasamos muchísimo frío, y yo soy muy friolero. Entonces, siempre me pongo este tipo de traje, pues bueno, para, la verdad es que la sensación térmica, te la aumenta muchísimo. Lo recomiendo. Bueno, y siguiendo con la ropa, esto ha sido otra de las novedades que me ha volado la cabeza. Es como si fuera un canguro impermeable, completamente, muy finito. Es un cortavientos, que lleva su gorrito, para que no nos mojemos. Tiene este sistema, para que no nos entre el aire por aquí, que está muy bien. Y también lleva el sistema Osmotech, creado por Hart. Lo bueno que tiene, es que la parte baja de la cintura, tiene todo este recubrimiento de neopreno, que lo que hace es que se nos adhiere a la ropa que llevemos, y no se nos levanta en días de frío, que es incomodísimo que se nos levante la ropa. Vamos a ver cómo me queda. Pues la verdad es que, es comodísimo. No noto apenas que llevo nada. Lleva el sistema para abrazarnos la muñequita, para que no nos entre nada de aire. Y aquí abajo, como os he dicho, se nos ajusta bastante a la ropa. Muy cómodo, lleva un bolsillo central. Muy finito, y con su papucha, ya puede llover lo que quiera en el pantalón. Que vamos a estar completamente cubiertos, bajo la lluvia. Bueno, os voy a enseñar rápidamente algunos de los señuelos, porque si no, me pego aquí 18 horas. Bueno, pues aquí tengo los novedosos rémoras. Dejar, que vienen preparados en blister, o los podemos comprar sueltos, con un piqui espectacular, una movilidad bestial, en el que os voy a explicar su funcionamiento. Pues el rémora consiste de un piqui, con una pequeña varilla, con un plomo, y una poterita. La poterita va pinchada, en la parte final del piqui, y cuando pica el pez, lo que hace es que, nos saca el rémora, de nuestro señuelo, para no dañarlo, y una vez, ya tenemos el señuelo, para volverlo a montar, es facilísimo. Tenemos por aquí, un agujerito, ahí, y, colocamos la potera, en su sitio de nuevo. Y ya tendríamos otra vez, el rémora montado, para su correcto funcionamiento. Bueno, en el vídeo anterior hablé de jig, así que no me voy a extender mucho aquí. Ya sabéis, Hart monta su jig, en tus tenos, y en plomo. Tenéis de las dos opciones, y son muy, muy, muy buenos. Tiene cuatro colores en cada uno, colores ideales, ya os he dicho que pesco con ellos, y me funcionan muy, muy bien. Bueno, pues aquí tengo una de las novedades, que más me ha gustado este año, de Hart, es el Hart Magnet, es un señuelo, es un suizmais blando, que os voy a enseñar, cuál es el sistema novedoso que trae. Bueno, pues el sistema novedoso que trae el Hart Magnet, es que está diseñado para todo tipo de estructura, ya que lleva un anzuelo oculto, está sujeto por un imán, que cuando pica el pez, el anzuelo sale, y podemos pinchar el pez muchísimo más fácil. Después, lo único que tenemos que hacer, es volverlo a su posición, y ya tendríamos otra vez el piqui preparado, para su funcionamiento. Bueno, pues ahora os voy a enseñar una spinner un tanto curiosa, ya que el año pasado fue novedad, y me encantó. Es una spinner, que trae dos alambrillos, de fluorocarbono, con dos palitas, que lo que hace es que las palas, cuando vienen nadando, chocan entre sí, y producen un sonido, que es muy 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 atractivo, para el Black Bass. Me ha gustado muchísimo. Se puede usar así, y podemos añadirle, un pequeño trailer, de piqui, para que tenga, muchísima más movilidad. Bueno, y ahora os voy a explicar, el señor estrella del año pasado, que tuvo muchísima revolución, que son los Hart Manolo. Consiste en un suibai blando, con un anzuelo, y con dos terminales de fluorocarbono, en los cuales van, otros dos piquis más pequeñitos, dos suibais más pequeñitos, que tienen muchísima movilidad, para el pez muy atractivo, y este año, la novedad que han añadido, ha sido que le han metido, una palita por debajo. También, tenemos disponible, el Manolo, en unidades sueltas. Y como no, os iba a traer algo de vinilillo, para mí, el mejor cangrejo que tiene Hart, el Olasa. Es un cangrejo, con un cuerpo muy contundente, pesa bastante, y lo podemos montar, de multitud y forma. Lo podemos montar, con un Tesa, lo podemos montar en un Jig, lo podemos montar, con un Neco, funciona muy bien, dado la vuelta, Harro Lansana, también lo recomiendo. Y encima, es un vinilo, súper económico. Bueno, ahora vamos con la gama, de Yokozuna. Os voy a enseñar, 4 o 5 señuelillos, ya que, como os he dicho, tiene un catálogo extensísimo, y estos son los que me han llegado a mí, para probarlos esta primavera, a ver qué tal se portan. Ya os he hablado, del Valiente, y del Camel. Son dos yerbais, completamente suspendidos, uno tiene 110 de tamaño, que son 11 centímetros, y el otro tiene, 11,2 centímetros, los dos suspendidos, con tres poteras, ideales para pescar el Black Bag, en primavera. Bueno, otro par de yerbais, este es el yerbais más vendido, que tiene Yokozuna, es el Ayu, es un yerbais muy pequeñito, de tamaño 90, que es floating, pero es una pasada, como pesca este yerbais. Y después, este es el loco, que lo han sacado, un yerbais de profundidad, que baja unos 3 metros y medio, también suspendido, que también es ideal, para pescarlos. Ahora mismo, que están un poquito más profundos, el pez se levanta, sin problemas, a comérselos. Y por último, acabamos con el tema de señuelos, con estos dos paseantes, el V-Pop, uno de ellos en 125 milímetros, y el otro en 105 milímetros. Ideales para pescar en superficie, lanzan bastante lejos. Los recomiendo. Bueno, como habéis visto, la gama de señuelos que tiene Hart y Yokozuna es extensísima, solo os he enseñado una pinceladilla de cada uno, y también recordaros, que cada señuelo tiene una carta de colores, también bastante extensa. Con lo cual, como os he dicho, os dejo el enlace en la descripción del catálogo de Yokozuna y de Hart, para que podáis ver todo lo que tiene. Bueno, para no alargar demasiado el vídeo, os voy a enseñar algunos utensilios que tiene Hart, que son ideales para nuestra organización en el día de pecado. Aquí tenemos la bolsa más famosa que tiene Hart, que es la Hart Keeper. Es una bolsa completamente estanca, impermeable, con dos asas, el cual podemos meter dentro todo tipo de cajas, de señuelos, y también la estamos usando para llevarla en la parte trasera del pato, pues, para llevar señuelos, para llevar comida, para llevar bebida, lo que queráis. Súper útil. Y las otras bolsitas, que también estamos usando muchísimo, son las Hart Carrier. Existen tres tamaños, unos tamaños para llevar cartera, el móvil y demás, ¿vale? Otro tamaño intermedio que es la mitad de esta. Bueno, en realidad podemos llevar todo tipo de materiales que queramos, en el barco, en el pato o de orilla. Y estas son las que más uso yo, ya que me entra un poquito más de material, ¿vale? Es la Carrier 3, la más grandecilla de todas. Tengo muchísimas, como los que me conocéis lo sabéis, que tengo muchísimas llenas. Son súper útiles, mismo material que la Hart Keeper. Completamente estanca, impermeable. Y las cremalleras son realmente buenas, a mí no me ha fallado ninguno, la verdad. Así que, un gran producto de Hart, que todos debéis de llevar en vuestra caja. Bueno chicos, y para terminar, tiene también una gama extensísima de utensilios para pescar, ¿vale? Yo tengo estos tres alicates, es un alicate un poquito más grande para el lucio, un alicate mediano para la pesca de plasbah, para desanzuelar, para poner anillas y demás, y después este, que es un alicate más de mano, más fácil de usar, pesa menos y demás, para llevarlo más a mano en el barquito, para poner anillas, para quitarle señuelos rápidamente a un pez, y demás, ¿vale? Son utensilios súper buenos, de buenísima calidad, y que por supuesto, podéis encontrar en Comikas. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, he intentado enseñar todo lo que me ha llegado de material de Hart en estos días, para afrontar la temporada 2021, poco a poco, según me vayan llegando más cositas, os las iré enseñando, todo lo que necesitéis, me lo escribís en la cajita de comentarios, o me mandáis un Instagram, ya sabéis, a basca3fishing, bueno chicos, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao!